Tenemos la botella 50 y la mejor comida de la zona. En el Bronx para un buen ambiente, exclusivo, alegre y divertido y que tu noche es exitosa, visita Éxito Bar & Lounge, antiguo el Caribe Bar & Lounge, en el 960 de la East 165, totalmente a casa llena. Ven y disfruta de nuestros precios en bebidas, hookah, paquetes de cumpleaños y mucho más. Además, contamos con el chef internacional más completo, con los más variados y suculentos platos para ti. Ven y visita la casa caliente de la diversión en el Bronx, Éxito Bar & Lounge.